hola a todas qué tal yo soy mari y bienvenidas al canal la biblioteca de lisbeth esta semana vengo a hablaros de algunas algunas de mis últimas lecturas porque han sido un montón es que no sé desde cuándo no hago un resumen de lecturas pero me voy a centrar sobre todo en las lecturas de marzo que han sido bastantes yo no sé qué ha pasado en el mes de marzo he leído muchísimo es verdad que esta semana santa tan lluviosa ha ayudado y el hecho de que haya tenido que hacer un viaje en autobús a cádiz que son ocho horas ha ayudado también bastante a que el número de lecturas aumente como ya sabéis a lo largo del mes de marzo se desarrolla el marzo asiático que promueve muy querida magrat y como cada año me sumado hay años que va mejor hay años que va peor este año ha ido bastante bien bastante bastante bien así que voy a hablaros un poquito de lo que leí durante el marzo asiático y también de algunas lecturas que hice al margen del marzo asiático al margen del marzo asiático me gustaría mencionaros la tercera y la cuarta parte de la saga black water que está editando blacky books os he hablado por instagram muchísimo de esta saga o de esta novela por entregas porque es una novela publicada por entregas que me está encantando me está gustando un montón es una saga familiar a mí estos salseos familiares me dan la vida las ediciones son preciosísimas creo que blacky ha hecho unas ediciones muy bonitas a un precio muy asequible y eso está muy bien y qué queréis que os diga es que estoy muy 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 enganchada la familia caskey o sea estoy deseando ponerme con la quinta parte hoy voy a mandar a los niños a la cama muy pronto para empezar a leerla porque me muero de ganas ya de saber cómo va a terminar esta saga comienza en los años 20 en alabama vamos a seguir a la familia caskey que es una familia que se dedica al negocio de la madera y a lo largo de las entregas vamos a ver no solamente las relaciones entre ellos sino sus relaciones con el pueblo y con los acontecimientos históricos que van pasando a lo largo de los años la he disfrutado mucho pero es verdad que la casa que es la tercera parte me ha gustado muchísimo y es que en estos libros tenemos un componente imaginario un componente de fantasía en este caso de terror y me ha gustado mucho como esos monstruos de nuestra imaginación se entremezcla con los monstruos de la vida real que hacen daño a las mujeres que es un tema que se toca bastante en esta saga familiar y me encanta cómo están entrelazados en el mundo onírico y el mundo real me ha encantado la casa y yo creo que es el tercero es el que más me ha gustado por ahora y luego también me ha gustado mucho la guerra en donde ya nos vamos a ir a la segunda guerra mundial vamos a ver cómo afecta a la familia y a los habitantes del pueblo se introducen nuevos personajes también a raíz de todo esto y la estoy disfrutando muchísimo no tengo más que recomendaros la mucho se tendrá que torcer la cosa para que no me guste el final de la novela pero bueno ya os iré contando conforme vaya leyendo solamente quedan dos entregas que son las que se publicarán en este mes de abril al margen también del marzo asiático y dentro de las múltiples sagas que tengo abiertas cosa que no me gusta nada y de la que tendré que hablar largo y tendido leí leí una venganza imperfecta la pues no sé si es la quinta la quinta parte me parece que es la quinta parte de la saga de libros de la investigadora macy dobs ya es que tampoco voy a decir mucho más de ella porque pues me habéis escuchado hablando de ella cuatro veces cinco con esta me ha gustado mucho me ha parecido interesantísimo aunque creo que es el libro junto con el primero en el que más me ha costado entrar no es el libro que me quedaría o sea no es de todos no es con el que me quedaría la verdad porque lo empecé pare lo tuve que retomar y bueno me cogerle el hilo me ha costado entrar en él me ha costado eso sí una vez dentro lo he leído rapidísimo como todos los demás es cortito se lee muy rápido y de nuevo es un caso que engancha con acontecimientos que tuvieron que ver con la primera guerra mundial que ya sabéis que es lo que me gusta esta saga porque bueno siempre tendemos a irnos a la segunda guerra mundial pero la primera también existió no es tan famosa a nivel de libros de películas de argumentos normalmente por desgracia siempre se revisiona la segunda guerra mundial no tendría que revisionarse ninguna porque nada de esto tendría que haber pasado pero en fin entonces me gusta mucho que el libro se vaya a episodios que tuvieron lugar durante la primera guerra mundial el final me ha parecido tristísimo o sea la resolución del caso me ha parecido brutal tristísima y yo creo que es la más dura de todos los casos que hemos visto me ha parecido original nos vamos a ir de londres ciudad y nos vamos a ir un poco al campo y vamos a explorar un poco otros paisajes y vamos a explorar otras ambientaciones distintas y eso está muy bien que quizás le da un refresco un poco así a la saga que bueno pues ha estado hasta ahora estado enmarcada en lo que es el londres ciudad y pues como todos los he disfrutado mucho eso teniendo en cuenta que la verdad que me costó entrar yo no creo que fuera tanto por el libro lo mismo es que a mí me cogí en un momento que no en un momento que no estaba yo muy receptiva pero una vez que ya os digo una vez que entré con el caso me ha gustado muchísimo os recomiendo esta saga de nuevo una vez más tenéis que leerla porque es una maravilla y aquí empiezo ya con los libros que leí dentro del marzo asiático han sido bastante voy a empezar con el que para mí ha sido el rey del marzo asiático pero que es con un libro con el que tengo un que sí que no o sea ha sido el mejor libro que he leído para el marzo asiático es uno de los mejores libros que he leído bueno ha sido el mejor libro que he leído en lo que va de año pero es verdad que es un libro que me ha hecho sentir tantas cosas y me ha puesto tan triste que no 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 sabría qué deciros de él exactamente es una cosa muy rara lo que tengo con este libro que es el dios de las pequeñas cosas de arundati roy este libro lo compré yo para el primer marzo asiático que hizo magrat para leer algo ambientado en la india para primero y estaba ahí en la estantería bueno ya no estaba ni en la estantería estaba en una caja de donaciones y el otro día vi a alguien hablando de esta novela y dije jo pues yo esta novela la compré para el primer marzo asiático la compré de segunda mano tal no sé que esto tal que rebuscando 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 la encontrado la puse para donar porque no me la había leído me habían dicho que era súper triste como que se me habían quitado las ganas y digo mira la dono y la llevo a la biblioteca y mira pues ya está y la quito de en medio porque es que si no me la he leído ya no me la voy a leer pero ya os digo hace relativamente poco escuché a alguien hablando de esta novela no me acuerdo aquí y la ha leído y me ha gustado mucho pero me lo ha hecho pasar muy mal vamos a seguir la historia de dos mellizos la india y al principio del libro sabemos yo un inciso no leáis la contraportada no leáis la sinopsis creo que es muchísimo mejor meterse en el libro sin saber lo que ha pasado porque vamos sabiendo que ha pasado algo te puedes imaginar qué es lo que ha pasado pero creo que es mejor no saberlo y descubrir la historia poco a poco vamos a descubrir la historia no solamente de estos gemellizos sino de toda su familia de su madre del matrimonio de su madre de cómo fue el matrimonio de su abuela va a hablar de cómo es la sociedad india con las mujeres lo que espera de ellas y lo que reciben a cambio hay pasajes horripilantes o sea es que es un libro muy triste el final del libro es tristísimo yo lo he pasado muy mal leyendo este libro pero no puedo dejar de reconocer que es un libro maravilloso y extraordinario aunque me lo haya hecho pasar muy mal tiene un lenguaje muy poético creo que no es un libro para todo el mundo en el sentido de que es muy poético muchas veces tienes que pararte un par de veces para leer el párrafo para entender la metáfora para pillar la metáfora pero es un libro escrito con un lenguaje muy exquisito muy cuidado muy delicado que en contraposición a los hechos que está narrando me parece un trabajo maravilloso de la autora lo que hace para hablar con esa delicadeza de cosas tan horrorosas que pasan en la sociedad india y que pasan en este libro y que pasan con estos niños que pues conocemos siendo adultos al principio de la novela y la historia se va a ir contando en retrospectiva a través de flashback yendo de un personaje a otro y conociendo un poco cómo fueron las vidas de cada uno de los miembros de la familia a raíz de los trágicos accidentes que pasan en el libro y que vamos a conocer al final prácticamente o sea ya os digo podéis intuir lo que va a pasar pero hasta el final del libro no sabemos lo que ha pasado porque vamos viéndolo en retrospectiva creo ya os digo que si no sabéis de qué va el libro no leáis la contraportada meteros con él sin saber nada y creo que no es a ver creo que es muy buen libro pero creo que no es un libro para recomendar a lo loco ese lenguaje quizás tan poético en algunos momentos quizás un pelín rebuscado de más y pues esa tristeza de lo que está contando lo convierten en un libro que se puede hacer un poquito cuesta arriba yo lo he disfrutado entre comidas entre comillas ya sabéis lo que digo siempre de estos libros que son tan tristes y que te acaban gustando que los disfrutas entre comillas pero es un pedazo de novela es un pedazo de novela y no puede haber un marzo asiático sin unas buenas lágrimas porque ya sabéis que que el marzo asiático es para echarse a llorar de verdad el año que viene a ver si yo que sé si me busco comedias o algo de eso otro libro que leí fue un libro japonés bastante triste también que se llama un grito de amor desde el centro del mundo os voy a dejar la portada por alguno de estos sitios os lo cogí de la biblioteca porque la biblioteca de mi barrio tienen siempre un stand en donde recomiendan literatura asiática y fui a devolver unos libros no iba a traerme nada y pasé por allí lo vi y lo cogí para que os hagáis una idea este libro es como bajo la misma estrella más o menos pero en japón vamos a conocer una historia de amor de dos chicos que se enamoran en el colegio que se hacen amigos y que al final pues terminan convirtiéndose en pareja y pues hay también pues trágicos acontecimientos en este libro como todos los libros asiáticos por lo visto que leo yo para los marzos asiáticos y vamos a ver un poco cómo se despliega su relación y cómo evoluciona su relación a raíz de estos acontecimientos pues tan graves y tan tristes ya sabéis lo que digo siempre de la literatura japonesa hay que entrar con ella es pausada es lenta es en algunos momentos puede resultar aburrida pero a mí me gusta y me lleva a un estado zen de relajación que es que es muy raro porque yo ni soy zen ni soy relajada pero es que la literatura japonesa yo la disfruto sobre todo porque me tranquiliza mucho y me aporta mucha tranquilidad y eso es lo que me ha pasado con este libro no lo destacaría como una lectura maravillosísima como el dios de las pequeñas cosas es un libro es verdad que también es un libro muy cortito se lee rápido está bien tiene pasajes muy bonitos hay algo que me gusta mucho de este libro y es la relación que tiene el protagonista masculino el chico con su abuelo y como a través de ciertos acontecimientos de la vida de su abuelo en los extrapola lo que está viviendo en este momento y como hay un paralelismo entre hay cierto paralelismo entre lo que vivió su abuelo hace muchos años y lo que a él le ha dejado vivir en esos acontecimientos que vemos en el libro entonces esa relación me gusta mucho es un tipo de relación que se ve mucho en las novelas japonesas también esa relación de cariño pero siempre con ese respeto que hay en las relaciones o por lo menos entonces lo que yo traduzco lo que a mí me me parece no cuando leo ese tipo de relaciones en los libros japoneses y si es una relación abuelo nieto pero hay como hay mucha contención y mucho respeto eso es algo que me gusta mucho en los libros japoneses y es un libro que eso que está bien que se lee bien que es cortito que se lee en un suspiro y que bueno me gustó pero tampoco sin más no al nivel de del que os he hablado antes desde luego lo siguiente que leí para el marzo asiático y este no lo tenía nada 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 previsto y nada 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 en el radar pero al final pues la serie de netflix ha tenido la culpa y he leído el problema de los tres cuerpos y así de paso ya he quitado también otro pendiente del kindle porque el problema de los tres cuerpos llevaba eones en el kindle lo compré en una oferta de kindle flash como siempre y se quedó ahí y llevo ya dos marzos asiáticos queriendo leerlo el año pasado no pudo ser el año anterior tampoco ya ha caído este año motivado por la serie porque yo en ese libro ni había pensado también os digo para este marzo asiático no había pensado en ese libro pero a raíz de empezar a ver la serie pues 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 me lo he leído y a falta de terminar la primera temporada de la serie creo que hemos visto cuatro o cinco episodios ayer vimos dos o tres como cuatro o cinco episodios llevaremos independientemente de que la serie sea buena o mala o de lo que opinéis de la serie de la adaptación a mí particularmente me gusta más el libro hasta ahora yo no sé qué hace netflix cuando adapta es que verdaderamente no deberían de lo de netflix no deberían de llamarse adaptaciones sino más bien inspiraciones porque partiendo de la idea del libro partiendo del argumento del libro construyen algo que se suele parecer se tiene que parecer a la novela pero que es bastante libre muy libre entonces como como adaptación no sabría cómo calificarlo la verdad a mí el libro me ha gustado muchísimo y me ha parecido que netflix tenía que haber hecho una cosa con la serie que es lo que hacen en el libro llevo cinco capítulos preguntándome por qué tantísimos personajes hay un montón de personajes en la serie habéis visto la serie la serie por los protas son una pandilla de científicos y a partir de esas relaciones que hay entre ellos pues vamos a ir descubriendo la trama pero hay como son como cinco me parece y llevo un montón de episodios preguntándome por a qué tantos personajes porque no hacen falta no les está pasando nada verdaderamente la trama está girando en torno a uno entonces el libro tiene un protagonista única y exclusivamente un protagonista y de policía que está intentando descubrir lo que lo que ha pasado y es algo que me gusta mucho más o sea netflix ha complicado muchísimo el tema de los personajes del elenco ha metido un montón de gente súper guapa por cierto hay una hay una protagonista la que trabaja con las nano fibras que es perturbadoramente guapa y me molesta que sea tan guapa porque no me centro en la trama porque cada vez que la veo solamente puedo pensar en lo guapísima que es esa mujer y creo que ha complicado demasiado eso sin razón y creo que el libro en ese sentido es mucho más limpio partiendo de que el libro siempre va a ser mejor que la adaptación me ha gustado muchísimo no me lo esperaba y sobre todo no me lo esperaba porque yo no sabía de qué iba el problema de los tres cuerpos y cuál fue mi sorpresa cuando empecé a ver y a leer sobre todo a leer porque esto creo también que lo trata mejor el libro que esto parte de científicos pasándolo fatal en la china comunista ya sabéis que uno de mis géneros literarios favoritos es familias pasándolo fatal en la china comunista pues aquí son científicos pasándolo fatal en la china comunista y es que me ha encantado porque yo eso no me lo esperaba y ese arranque me ha gustado muchísimo y cómo se desarrolla porque esto va en dos hilos temporales tenemos un hilo temporal que se va a contar eso en los años de la china comunista y otro hilo temporal que se va a contar en el presente entonces todo ese hilo temporal que se cuenta durante la época de comunismo en china es fantástico me ha gustado un montón y ayer descubrí con horror que probablemente todo atisba a que netflix ha recortado mucho de las cosas que cuenta el libro y de los acontecimientos que cuenta el libro y muchas de las cosas que vivió el personaje que estuvo en la científica durante la china comunista y eso no me ha gustado nada la verdad la serie está innecesariamente occidentalizada para mi gusto pero bueno en fin que el libro me ha gustado un montón la verdad que me ha encantado me lo he pasado muy bien leyéndolo no pensaba que fuera a gustarme tanto la verdad y he pasado muy buen rato en algunos momentos me he tenido que parar y leer bien porque cuando se ponen con el lenguaje científico es un poco difícil de entender pero que salvando eso me lo he leído de una sentada me lo leí en el autobús precisamente prácticamente me quedaba nada un 10% cuando llegué a cádiz y lo he disfrutado muchísimo yo estaba toda ansiosa por seguir y me fui derechita de biblio porque como bueno pues me fui a cádiz para el viernes santo jueves santo pero estuvo lloviendo no se podía salir a la calle pues dije yo pues muy bien me leo la segunda parte la pilló en el biblio y me leo la segunda parte pero no está en el biblio así que bueno me la compraré o la cogeré en la biblioteca o tal porque tengo muchísimas ganas de seguir es otra trilogía en la que me he metido es otra trilogía que estoy empezando pero bueno no me gusta nada tener tantas sagas y trilogías abiertas pero en fin que me ha encantado que os lo recomiendo mucho y yo creo que si os está gustando la serie más os va a gustar el libro porque está muy bien hecho mantiene muy bien la atención es muy interesante y el final también te deja con muchísimas ganas de más esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós y